Un total de 1.133 empresas chilenas exportaron diversos productos a China el año pasado, afirmó la presidenta Michelle Bachelet, quien acaba de llegar de un viaje de trabajo a Indonesia y China. En 2016, 1.133 empresas chilenas exportaron a China. ¿Y por qué yo menciono China? No solo porque vengo recién llegando allá, sino porque tienen 1.300 millones de habitantes. Por lo tanto, es un mercado súper interesante. Y además están sacando cada vez más personas de la pobreza. Hay más personas ingresando a la clase media y con capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, Indonesia tiene 254 millones de habitantes, el cuarto país más poblado. Para Chile, la conexión con Asia-Pacífico es de suma relevancia, pues la mitad de las exportaciones del país se dirigen a este mercado y la cuarta parte de ellas a China. Por esto, Bachelet remarcó su voluntad de incluir a Latinoamérica en las nuevas rutas de la seda en un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.